pelvis para arriba, ok, entonces llegamos al final, glúteo, final, glúteo, va es como por aquí, ajá, colóquete primero, ahí, tienes que estar un poquito más hacia, ahí, quieta ahí, vale, pelvis hacia arriba, vale, vente para adelante, glúteo eso es, para abajo, glúteo, dos, tres, cuatro, eso es, cinco, venga, una contracción rápida, fuerte arriba, seis, siete, las entes, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quinta, treinta segunditos